¿Cuántos años cumples? ¿Uno? ¿Un año, Siki? Uno, dile, uno. ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Thank you, Chloe and Isaiah, happy birthday, Target, yay, we love Target, who's this from? We got $40, we got $40, thank you everybody for coming, yay, hi, happy birthday, bye, bye, thank you everybody, bye, 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 bye.